2015 ha comenzado fuerte si nos referimos a la intensa actividad promocional que desde hace unas semanas lleva a cabo el Ayuntamiento de Torremolinos con su delegación de turismo al frente, estando presente en prestigiosas ferias internacionales de grandes países emisores de turistas como Holanda o Finlandia, un auténtico escaparate de lujo para dar a conocer la ingente apuesta que por la renovación lleva años realizando Torremolinos en pos de ese objetivo consolidado como es el de mantener el liderazgo en un sector vital como es el turismo y frente al que no hay que bajar la guardia así es como Torremolinos cada año da un paso más en esa credencial que no es otra que la de ser un destino atractivo los 365 días del año. En ese objetivo el municipio volverá a estar presente del 23 al 25 de enero en la Holiday World de Dublín, una feria generalista que es el foro turístico por excelencia del mercado irlandés consolidado ya como de especial interés para Torremolinos y el resto de Andalucía ya que el pasado año fueron más de 130.000 los turistas de esa procedencia que visitaron nuestra comunidad autónoma. Tras Dublín no habrá respiro y es que Torremolinos está llamado a protagonizar una de las citas promocionales más esperadas. Hablamos de la importante cita del próximo día 27 de enero cuando Torremolinos vuelva a concitar la atención de todo el sector con motivo de la celebración en Madrid la víspera de la inauguración oficial de Fitur de la tradicional cena del pescaíto. La cita conocida ya como la inauguración oficiosa de Fitur volverá a aglutinar desde a personajes destacados de todas las ramas de la cultura hasta autoridades diversas, medios de comunicación y por supuesto empresarios del sector turístico en lo que será igualmente el epicentro para una de nuestras principales credenciales mundialmente conocidas, la gastronomía local. Será el pistoletazo de salida a esta cita para una intensa promoción de Torremolinos en la Feria Internacional de Fitur.